Madre Te he extrañado mucho, mucho, hijo ¿Y mi padre? Él me prometió Ay, hijo, ¿sabes qué está muy ocupado? ¿Nuevo proyecto? Sí, parte de la tarea que los escribas me dejaron Registro los acontecimientos del reino, la época de Samuel Esa fue una buena época Sí, acabo de escribir sobre la invasión de Silo Pues claro, escogiste la parte de la historia con más acción Esta vez no fue mi culpa Fue la única parte que me contaron Puedo imaginar lo buena que habrá sido esa época No había rey Ni palacio Porque Dios era nuestro rey ¿Cómo era eso? Era Dios quien gobernaba sobre su pueblo Es decir que no teníamos que pagar las consecuencias de los errores de otros Cuéntame Con la condición de que entiendas que esta no es otra historia como las que has oído Los eventos que tuvieron lugar entonces Nos explican cómo y por qué Llegamos a esta situación Pon mucha atención a esto, hijo Tu vida depende de la buena comprensión de estos hechos Para que seas diferente de los que te antecedieron Debes conocer todos sus errores Para no cometerlos también Porque hay una razón detrás de esa invasión de Silo Y tiene que ver con Eli El juez de la época ¿Cuál es el motivo del atraso esta vez? No sé, juez Eli Ya fueron a llamarlo OVNI ¿Otra vez? ¿Qué pasa, Gines? Vístete Mi padre nos llama Buenos días, padre ¿Dónde estaba? Con los levitas Terminando los preparativos para los sacrificios ¿Por qué? ¿Necesitas algo? Según la información de los levitas El total de personas que vienen al sacrificio Disminuyó aún más este año ¿Es verdad? Todo indica eso ¿Y tú y tu hermano por casualidad tienen idea Qué es lo que está pasando? Padre mío, tú eres juez de Israel ¿El pueblo te ha reclamado algo o dado alguna explicación? Llegará más gente hoy, padre Estoy seguro Bueno, dense prisa ya No falta mucho para el alba ¿Terminaste, Fines? ¿Te vas? ¿Cómo es posible que tengamos tanta carne? Seguro alguien dio una buena oferta, padre Al final, estamos conmemorando la fiesta de las premicias El pueblo está contento ¿O no, Jehus? Sí, sacerdote ¿No vas a comer, Ofni? Ya comí Vamos Ofni, mi padre va a sospechar Te preocupas demasiado No es la primera vez que nos cuestiona Fines, tu candidez te impide ver que mientras el viejo Eli tenga la barriga llena No tendrá la intención de ir hasta el fondo en sus cuestionamientos Subestimas a mi padre Por el contrario Es porque sé de qué es capaz que no me preocupo Jehus ¿Mi padre preguntó o comentó otra cosa? No, estaba comiendo muy contento cuando salí Puedes irte De acuerdo Pero si el pueblo viene a decirle El pueblo no va a reclamar nada ¿No ves cómo ya les aburren los rituales? Arriesgas demasiado Los tiempos están cambiando, hermano La mayoría de la gente entiende nuestra posición Ellos solo hacen lo que piensan que es bueno Es todo Solo que nuestro padre finge no ver ¿Sabes por qué? Porque no quiere saber la verdad Si supiera, tendría que lidiar con ella ¿A dónde vas? A terminar lo que empecé A terminar lo que empecé No, 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 no A causa de los errores de otros Israel se apartó de Dios Muchos hacían lo que consideraban correcto A sus propios ojos Y así Decían que ya servían a Dios El problema Es que no se sirve a Dios Con base en cómo lo hacen los demás Si es que lo hacen Afortunadamente Siempre hay alguien que busca ser la excepción Como fue el caso de Ana Hola Muchas gracias Lael Lael ¿Cuántas veces tengo que decirte que no entres al cuarto de tu padre cuando él no esté? Vamos Mamá te va a hacer un peinado muy bonito Viniste a ver a papá, ¿verdad? No, nada de eso, nada de eso Antes necesito arreglarle el cabello Por más que haga no se le asienta con nada Ah, pero así me gusta Se ve linda con esa melena abultada Cuando termine de arreglarla estaremos todos listos ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, mi amor Todo bien Yo estoy terminando las cosas aquí Y voy a poner todo con el equipaje Ana Quizás esta vez Dios nos bendiga Sí Tal vez Cree Yo no tengo duda de que él puede Solo que no sé si él quiera ¿Algún movimiento? Nada Todo tranquilo ¿Crees que vayan a intentar algo este año? Espero que no No quiero tener que enfrentar a esos malditos en mi primer año en el ejército Tranquilo, Beth Estamos listos Fuimos bien entrenados Yo, por ejemplo, no veo la hora de entrar en combate Está bien ¿Qué tanto miras para allá, amigo? Hasta parece que ves a los filisteos Es que sé que esos miserables están allá Tramando Vigilando Viendo la mejor hora para atacarnos Javier Obed ¿Qué es lo que están haciendo ahí los dos? Es cambio de turno Deja a Vigil ahí Ven conmigo a hacer la ronda, Obed Toma, toma Obed Diviértete Oye, Obed No te atrevas a matar a ningún filisteo en mi ausencia No No Aún no Nada de correr ustedes dos Van a llegar a Silo oliendo mal Ay, qué privilegio ir al tabernáculo del señor con un hijo más que me ha dado ¿Verdad? ¿Ya terminaron? Estás pesada Tú estás perdiendo el aprecio por la vida Me gusta tanto esta época del año Ojalá viviéramos más cerca de Silo Para ir más veces a ofrendar a Dios Vamos a aprovechar Vamos ¿Seguro que quieres irte tan pronto? El deber me llama Avni Avni ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo rompí el yugo que estaba sobre ustedes y los hice caminar con la cabeza erguida. ¿Lo ven? ¿No recordaba lo bonito que es? El tabernáculo es un lugar instituido por Dios para hacer ahí su morada y que pueda habitar en medio de su pueblo. ¿Pero por qué, papá, no está Dios en todos los lugares? Para que podamos expresar nuestra fe, allegarnos a Él. ¿Y todos los que van ahí son purificados? Solo el que cree. No todos habían dejado de venir a hacer sacrificio a Dios. Pero la realidad es que muchos de los que venían no lo hacían de todo corazón. La pobreza de espíritu de los sacerdotes terminó por apartarlos de Dios. Porque cuando dejamos de mirar hacia Dios para mirar a los otros, dejamos de servirlo. La pobreza de espíritu de los sacerdotes terminó por apartarlos. ¿Por qué quiere Dios nuestro sacrificio? Por lo mismo que tú quieres regalos. Es la mejor manera de demostrar que apreciamos a las personas. Pásame esa cuerda. Los sacrificios que ofrendamos al Señor nos acercan a Él. ¿Cualquiera puede sacrificar entonces? ¿Entonces? Solo quien aprecia al Señor, hijo. Quien no lo reconoce, ofrece cualquier cosa. Y no puede ser aceptado. Yo quiero ser aceptado. Yo también. Y van a hacerlo, mis hijos. Traje lo mejor que tenemos. Y esa ofrenda representa a cada uno de ustedes. Pero no sirve dar lo mejor a Dios si no somos lo mejor para Él. Yo nunca he mentido, padre. De verdad. Sí, pero a veces desobedeces a tu madre. Vayan a jugar. Eres el mejor padre que un niño podría tener. Tendremos un hijo nuestro, Ana. Y otra vez voy a enseñarle todo. No la protejas si la persona es llamada a testificar. ¿Y no denuncia lo que vio o lo que oyó? Será considerada culpable. ¿Comprende? Sí, juez Eli. Haré como usted me instruyó. Gracias. Ve en paz. Juez Eli. ¿En qué puedo ayudarlos? La verdad no tengo una causa para ser juzgada. Solo quería presentarme. Soy Alel. Hoy nos mudamos a Silo. Ah, ¿se mudaron? Sí, vinimos de Kiriat Yerim. Recibí una buena tierra de herencia aquí. Estamos muy felices de poder vivir tan cerca del tabernáculo de Dios. Y quise traer mi ofrenda. En gratitud por las bendiciones recibidas. Mucha gratitud. Ella es mi esposa, Diana. Juez Eli. También tengo un hijo, un muchacho. Está en casa ayudando a organizar las cosas. Pero pronto me gustaría presentárselo. Ah, cuando guste. Voy a terminar de hacer la mudanza. Pero lo que usted o los levitas necesiten, quiero que sepa que puede contar con mi familia. Le agradezco. Y que Dios bendiga este nuevo comienzo de usted. Que así sea. Así sea. Vayan en paz. ¿No crees que, dadas las circunstancias, yo debería dormir con el canaí y los niños en la otra parte? ¿Dadas las circunstancias? Te gusta hacerte la tonta, ¿no? Responde a mi pregunta. ¿Por qué no paras de dar vueltas si me dices de una vez lo que quieres, Penina? No. No solo soy yo. No solo soy yo. Seguramente ya habrás notado las miradas de otras personas, ¿no? Muchas de ellas preguntan por qué sigues tú en la vida del canaí. ¡Qué infortunio! ¡Qué infortunio que él se haya casado justo con una mujer que no puede tener hijos! Con hijos o no, el canaí me ama, Penina. Es lo que te molesta en realidad, ¿verdad? Te ama, pero... Se casó conmigo. Para que yo pueda darle lo que tú no pudiste. El canaí siente lástima por ti. Solo por eso no has sido repudiada. Bueno, yo también te tengo lástima, la verdad. Tan entregada a tu devoción a Dios. Y aún así, fue Él quien te impidió tener hijos. ¿Lo vas a negar? Año tras año. Vienes aquí. Haces tus peticiones. Y aún así no te oye. ¿Por qué será? ¿Qué quieres de mí, Penina? Ponerte en tu lugar. Eres una mujer maldita. Acéptalo de una vez. ¿De qué sirve el amor de una mujer seca? Tarde o temprano, el canaí lo entenderá. Sí, ya tengo todo. ¿Estás bien? Sí, todo bien. El canaí, J.A. ¿Por qué crees que estarán aquí? ¿Sospecharán de alguna amenaza? No creo. Habría sonado la alarma en la ciudad. Tanta gente acampando cerca del tabernáculo. Es normal que los soldados hagan rondas para mantener el orden. ¿Dónde está mi hermosa pequeña de papá? Mira, ahí haremos el sacrificio a Dios mañana. Qué bonito, ¿no? ¡El canaí! ¡Micael! Viniste, qué bueno. Amigo. Es lo que mi padre habría querido. ¡Qué gusto encontrarlos! ¿Cómo están las cosas después de su muerte? Difíciles. No he podido saldar todas las deudas. Pero Dios me ha bendecido. ¿Y tu madre? No logré traerla esta vez, pero el año que viene espero que sí. ¿Es de ustedes? Sí. Mía y de El Cana. Ana no ha sido agraciada por Dios, pobre. Mira, hija. ¿Un amigo de papá? Oh, mira. Es muy bonita. Sí. Mi amor. Vamos, te ayudo a armar la tienda. Vamos. ¡Niños! Vengan a ayudar a papá. El cana. Espera. Ana. Ven. Sí, voy. ¿Vos? Beto. No me gusta verte así. ¿Espenina? ¿Te está hostigando de nuevo? Yo prefiero no hablar sobre eso. Hablaré con ella nuevamente. No. ¿De qué sirve? Nada de lo que dice es mentira. Ana. Te amo. Lo sé. Él sería así. Igual a ti. Los mismos rasgos. Los mismos ojos. Me arrebataría el corazón como tú lo hiciste desde el primer momento en que te vi. Sería muy bien portado. Difícil de hacerlo sonreír. Sencillo. Firme, temeroso de Dios. Sería como tú y como yo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Todo bien, entonces? Sí. Ya tengo a los levitas que estarán en posición mañana. ¿Y la fila del sacrificio? Descuide, sacerdote. Ya está todo preparado. Discreción es la orden del día, Jeús. Él lo sabe, Fines. Si no, no recibe lo suyo. Lo sé bien. Bien, buenas noches. Buenas noches, sacerdote. Con permiso. OVNI. ¿A dónde crees que vas? Al menos uno debe ir a casa. Sí. Tú. Pero eso no es justo. No porque seas lento significa que debo seguir tu paso. Me las vas a pagar. Mandaste mensajeros diciendo que descubriste el secreto que puede aniquilar para siempre a Israel. ¿Y ahora qué vamos a hacer al respecto? Aquí está mi ofrenda, sacerdote. Gracias. Ya hice mis oraciones. Vamos a comer. Mi esposa está preparando el pan. Llévame. Parece que los sacerdotes no están atendiendo. Bueno, ya. Así es. Están recibiendo la ofrenda, ya no sé. Vean, fíjense para que aprendan. Es cuando uno ofrece a alguien. Es un acto de generosidad. Es feo ser curioso, ¿eh? Quería ver cómo es adentro, padre. ¿Ahí está el arca de la alianza? Sí, hijo. Es una tienda dentro del tabernáculo. Llamada Santo de los Santos, dentro del santo lugar. ¿Tú ya has visto el arca, padre? No, hijo. El arca es sagrada. Representa la presencia de Dios en medio del pueblo. Solo el sumo sacerdote puede entrar a donde está ella. Y solo una vez por año. El cana. Descuida. Voy a pedir por ti. Qué soledad, ¿no? Vuelve a la tienda. Nadie te va a extrañar. ¿Y ahora? Llegó la hora. Esto no está bien. Tranquilo. Ten respeto en el tabernáculo de Dios. Yo tengo respeto. El que no lo tiene es él. Por favor, retírate. No me voy a retirar hasta que me explique qué está pasando aquí. Claro. Sacerdote. Él tomó parte de la ofrenda que no le corresponde. ¿Y? Yo traje la ofrenda para Dios. ¿Qué no va a hacer nada? ¿Estás insinuando que se hace algo malo en el tabernáculo del Señor? Te recuerdo que los levitas son apoyados por las otras tribus de Israel. Vuelvo a preguntarte. ¿Cuál es tu reclamo? Señor. ¡El canal! Qué gusto verte este año. Yo mismo voy a atenderte. Gracias. Tu petición será aceptada seguramente. Seguramente. Perdón, pues. Necesito hablar con usted urgentemente. Claro, hijo. Vuelve a la fila y ahora te atiendo. No puedo. Acaban de robarme. Aquí, en el tabernáculo. ¿Qué estás diciendo? Cuando entregué mi sacrificio, el joven sacerdote se lo llevó fuera del tabernáculo. Hablé con uno de sus hijos, pero no hizo absolutamente nada. No, no, no. Seguramente es una equivocación. No, estoy diciendo la verdad. No, 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 no. Si hablaste con uno de mis hijos, seguro el asunto está resuelto. Porque mis hijos jamás permitirían que una cosa inaceptable como esa ocurriera en la ceremonia de sacrificio. Pero yo estaba allá y... No, no, no. Basta, hijo. Por favor, basta. Oye, acompaña a este hombre a la tienda, por favor. Debes estar cansado por el viaje. Procura descansar. Y si mañana sientes necesidad de hablar conmigo, estaré a tu disposición. ¿Está bien? Anda, vete en paz, por favor. No te pongas así. Seguro que con el sacrificio, el cana pidió que tu vientre deje de estar seco. No empieces, Penina. No sé para qué viniste. Solo estás con esa cara de amargura todo el tiempo. Tal vez por eso Dios no te responde. Yo soy... Tan fructífera como Canaan cuando Dios la prometió a nuestros antepasados. Solo falta que emane leche. Bueno, a mi leche no me falta. Cuando estoy por destetar a un hijo, nace otro. Bendita sea. Penina. He evitado que el cana sepa de todas tus provocaciones, de todas tus ofensas. A diferencia de ti, yo... Yo valoro la paz en mi casa y la alegría de mi esposo. Así que por favor, basta ya. Qué bueno que menciones la alegría de nuestro esposo. Veremos cuán alegre va a estar cuando le dé la buena noticia que tengo para darle. Adivina. Adivina. Estoy esperando otro hijo. Es mentira. ¿Ah, sí? Bueno. Entonces, vamos a esperar a que llegue y le cuente. Estás mintiendo. Por eso es que el cana siempre se acuesta conmigo. Porque sabe que su simiente va a caer en suelo fértil. ¿Por qué necesitas hacer esto? Para que entiendas que son mis hijos los que llevarán el nombre de mi marido. ¿Y tú? ¿Qué vas a llevar? ¡Qué niños tan bien portados! Esperando a papá para comer. Ay, mi amor, mi amor. Tengo una buena noticia que darte. ¿Sí? ¿Qué? ¿Ana? ¿Qué sucedió? Penina. ¿Qué habíamos hablado? ¿Qué, amor? No hice nada. Ana. No, amor. No llores. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás así tan triste? ¿Tú sabes por qué? ¿No soy yo mejor para ti que diez hijos? ¿Cómo podría hacerte entender? Vamos, los niños se están esperando. ¿Por qué? ¿Estás bien, Ana? Vamos a comer, Penina. ¿Qué pasa? Cómo me Solo cerca de la tienda, ¿eh? Ven, hija Tengo que hablar con Simas ¿Vas a estar bien? No te preocupes por mí Descansa, ¿sí? Sí ¿Cómo te llamas? Micael, sacerdote No recuerdo haberte visto aquí los últimos años Ah, es porque mi padre venía Y como él falleció, este año recae en mí hacer la ofrenda a Dios ¿Cómo están las cosas? Difíciles Pero Dios me ha bendecido Solo el haber podido hacer este viaje es la prueba de eso ¿Y por qué traes una ofrenda tan pequeña? ¿No te da vergüenza traer algo tan insignificante? Contesta No tengo mucho Pero de lo que tenía Esto es lo mejor Yo separé lo mejor para Dios Entonces no debiste de haber venido ¿De verdad crees que a Dios le agradará esto? Perdón, sacerdote Lo haré mejor la próxima vez ¿Qué bella ofrenda? ¿Tienes de lejos? Alel, parece que falta un tapete Debe haber quedado afuera en el equipaje, ¿no? Bueno, voy por él ¡Alel! ¡Alel! ¡No! 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 ¡No te preocupes! ¡Pase rápido! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No es nada personal! ¡Es que eres israelita! ¡No! 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 Toma. Listo, listo. ¿Qué haces aquí? Aún no es hora. ¿Qué pasa? Yo que tú no haría eso. ¿Eres el responsable de este templo? ¿No eres una especie de sacerdote de tu Dios? ¿Qué pasa? Responde, Israel. Sí, sí, no. No, soy sacerdote. Mi padre es responsable del tabernáculo. ¿Y tu divinidad sabe que te acuestas con mujeres con quienes no tienes intención de casarte? Yo no te condenaría. Claro, es una práctica común de los filisteos. Excepto que, por lo que sé, los israelitas son tan... tan rectos, ¿no? ¿Cómo explicas esto, eh? Qué bonita. Por favor, por favor. Muy bonita. Tal vez te lleve para mí. ¿Qué es lo que quieres, filisteo? Matarte. Matarlos a todos ustedes. A cada israelita que osó invadir nuestra tierra. A robar nuestras casas. A insultar a nuestros dioses. ¿Qué te parece?